PIN PIRU, PUN PIRU, PIN PIRU, PUN PIRU, PIN PIRU, PUN PIRU, PIN PIRU, PUN PIRU Si Dios fuera negro, mi compay, todo cambiaría Fueran nuestra raza, mi compay, la que mandaría Negro el presidente y el gobernador, negro el abogado y negro el doctor, compay. Si Dios fuera negro, mi compay, todo cambiaría, fuera nuestra raza, mi compay, la que mandaría. Negra la azucena y negra la tiza, negra blanca nieve, negra monaliza, compay. Si Dios fuera negro, mi compay, todo cambiaría, fuera nuestra raza, mi compay, la que mandaría. Pin, pin, un pin, 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 pin. Pin, 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 pin mi compadre, todo cambiaría, fuera nuestra raza, mi compadre, la que mandaría, negro fuera el papa, y negro el ministro, los ángeles negros, negro Jesucristo, compadre, si Dios fuera negro, mi compadre, todo cambiaría, fuera nuestra raza, mi compadre, la que mandaría, ñaño, vengo a buscar una goma, porque estoy agomado, bueno yo tengo unas gomas blancas ahí que las doy baratas, ahora si las quieres con balda negra, te valen más caras, oye meninín, tu ves ese tipo blanco que está aquí, así blanco como tu lo ves, tiene el corazón negro de buena gente, que buena gente. Oye que pasa chico, nada que acaba usted de comerse la línea negra. Muchacho, tengo una hambre blanca, me... Vamos a jugar un billón, pero ¿y qué jugamos? Bueno, vamos a jugar a ocho blanco, con el mingo negro. ¡La Vida Madera Sincronnides! ¡La Vida Madero! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina